Como parte fundamental también del esqueleto para terminar, un día como hoy, como parte de las efemérides, hoy estamos a 24 de julio y miren lo que dice acá, el explorador Hiram Bigam redescubre y da a conocer al mundo moderno el antiguo poblado de Machu Picchu, me gustaría que producción coloque una imagen ubicado en Perú, específicamente en el departamento de Cusco, provincia de Urubanda, no Urubanda, de Urubanda, considerada como una de las siete nuevas maravillas del mundo, el primer destino. Estuvo oculto hace mucho tiempo. ¿En qué año fue que lo vieron? En 1911. En el 1911. Pero fue construido en el siglo XV. Exacto. Ahí había unas grandes tribus exactamente, de los grandes reyes, donde vivían los grandes emperadores que tenían el dominio en ese tiempo. Y que para llegar ahí, había que hacer un medero indio, porque subir a esa montaña, incluso en tren, me dicen que le saca la lengua a cualquiera. Exacto. Entonces el propósito de Machu Picchu, obviamente hoy vendría siendo la primera opción como destino turístico en Perú, pero ellos se asentaron en el siglo XV e hicieron ese poblado como un centro de espiritualidad, de adoración, un centro religioso de descanso, podríamos decirlo. Y es una de las maravillas de la humanidad. Y todo el que tenga la oportunidad de poder visitar Machu Picchu, que espero, y está dentro de las cuotas de viaje que quiero hacer, puede llevarse una experiencia muy bonita. Aparte del espectáculo visual que podemos ver, nos podemos conectar con la historia de la humanidad también. Sí, me dicen que Perú es una gran ciudad. Son de los primeros gastronómicos más especiales en cuanto a alimentaciones. Son unos chefs increíbles y me dicen que tienen una conducta muy bella. Hay ciudades inmensamente como Lima, muy organizadas, según me han dicho, pero aquí en este sitio, en ese poblado donde se encuentra esta montaña, tienen un tren incluso panorámico para poder subir ahí, porque es una montaña bien fuerte. Pero es parte de la historia de la humanidad. Aquí está la historia de nuestros antepasados. Está la historia igual que en los aztecas, en los mayas, también tenemos historia de nuestros antepasados. Y siempre vamos a tener nosotros lo que son las efemérides, que son elementos históricos que van dando paso a la vida. Si la reencarnación es parte de la vida, entonces, ¿quién sabe si usted estuvo alguna vez como uno de esos grandes jeques o uno de esos indígenas sencillos en Machu Picchu? ¿A posiblemente, doctor, el programa? Gracias, amigos y amigas, por compartir con nosotros. Ha sido un gran honor tener este espacio de modera y llevarle a ustedes lo que nosotros hacemos siempre, herramientas que le permiten descubrir el tesoro más importante que es su salud y cuidarlo. Gracias, sigan con nosotros, compartan este material y vamos a hacer que esta condición de conocimiento y de funcionamiento en cuanto a la educación continua en salud sea algo especial para ustedes, al igual que lo es para nosotros. Señores, recordando que lo más importante es que estamos totalmente en vivo y de manera persistente en lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde. Tiene la oportunidad de poder compartir con nosotros en el programa, de poder sugerir un tema, de poder comunicarse con nosotros. Y lo más importante, de poder dedicarle parte fundamental y especial de un recurso no renovable, la cual es su tiempo, en algo que usted lo va a aprovechar. Así que nos vemos la próxima semana con Dios mediante y vamos a pasar, bueno, el día del Padre, que es el domingo, hablaremos un poquito de eso, entonces el lunes. Ay, caramba, sí. Que nadie lo menciona, así nos vemos el próximo lunes entonces. Hasta la próxima, un gusto, señores, con Dios. Felicidades.